Ya me cansé. ¡Adiós! ¡Adiós! No necesito. Siempre dices eso, luego dices no tengo nada que poner. ¡Estás bien! Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja. El día de hoy les vamos a grabar nuestro día preparando todas las compras para irnos de Japón. Hemos venido a comer katsu en este lugar tan bonito. Siempre venimos aquí cuando venimos a visitar a los suegros. Gracias. ¡Gracias! ¡Qué rico! ¿Y el tuyo Hayata? Más grande. ¿El más grande? No, no. Igual, pero el arroz más grande. Ah, ok. ¡Gracias! ¡Itadakimasu! Vamos a comprar. Al supermercado. Ya llegamos al supermercado. ¿A dónde vas? ¿Arriba? ¡Taiso! ¡Ah! ¡Vamos a Daiso! ¡Oh! ¡Taiso es de mis tiendas japonesas favoritas! Es la tienda del dólar. Todo es bien barato, pero es muy bueno y tienen de todo. ¡Sí! ¡Taiso! ¡El paraíso japonés! La sección favorita de Hayato. La de utensilios de cocina. La de utensilios de cocina. ¿Qué vas a comprar para tu cocina? ¡Mixer! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿Es para la carne molida? No, 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 no. ¿Para mezclado? ¿Mixer? ¿Si te hace feliz está bien? También esto. ¡Slicer! ¡Ah! Cinco formas de cortar. ¡Vean! Me acabo de topar con estas bolsitas que son para guardar snacks. Pero tienen forma de pan. ¡Qué curiosas! Para enviarle el lunch a los chavajitos. ¡Jejeje! ¡Vean estas! Tienen forma de canastas. ¡Qué bonitas! ¡Ay! Estas sí me gustan. Falco me dice que en esta tienda vamos a tardar mucho mucho tiempo. Pero bueno. Hayato está buscando. Muy importante para nuestra tienda. Sí, para nuestra vida diaria. Estoy buscando unos palillos largos de cocina porque ya están muy feos los que tienen. ¿Esto? ¿Esto te gustan? Porque tiene cuatro. Ah, bueno. Está bien. ¿Para cocinar? Vean nada más que adorables estos pollitos. ¿Qué te dicen? ¿Cuándo está listo el huevo hervido? Dependiendo de cómo lo quieras. Si bien cocido, término medio, etc. Está muy lindo. No hay un poco. No hay un poco. No hay un poco más. No hay un. Nosotros hay un poco más. Pero hay muchas gracias. ¡Masih или hermosa tal vez más! Sí. Hay. Hay. Hay mucho más que $1. Hay mucho más que $2. Creo que sólo sólo se puede 38%ине, no se puede rentar a Policienzales. Vamos al suizo. Amigos, ya me cansé y no encuentro a Hayato. Se me perdió en la tienda. Ah, ya lo vi. Mirenlo, pajareando. Ni me vio. Hayato. Marucha suizoso. Eche, ¿cuál es? Ahí. Ahí está. Ya pasó, ¿cómo lo has hecho, Eche? ¡Cachito! ¡Cachito! ¡Mol poco chico! Ay, no, ya se va a tragar. Por fin, por fin, terminó. Vean su canastita. ¿Cómo va a meter todo eso en la maleta? ¿Quién sabe? Feliz el hombre, feliz. Todavía falta ir al mandado. Eso nomás es, no sé, cosas extra. Por fin hemos llegado al supermercado, que era la parada oficial del día de hoy. Hayato se divirtió. Sí, el paraíso. El segundo paraíso de Hayato. Cualquier supermercado. El segundo paraíso. Sí, acá el primero fue el Daiso. La vez pasada que fuimos al mini supermercado japonés, Hayato se tardó media hora. Así que seguramente ahora que estamos en el supermercado real japonés, Hayato se va a tardar horas. Horas. Ya lleva una bolsa del Daiso llena de cosas, una canastita de arriba llena de cosas. Y esta de abajo la va a llenar de botanas. Ah, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya llegamos a la sección de botanas. Hayato, ¿qué hora es? No sé. ¿Cuánto tiempo nos tardó? Cuatro. Seguramente fueron como dos horas. ¿Dos horas? Yo creo. Pero por fin, ya va a pagar. ¿Te divertiste? Sí. Siempre. Muy feliz. ¡Hanliado! ¡Nos vamos a ir! Sí, yo también estoy feliz. ¡No te vas a ver muy bien! ¡No te vas a ver! Amigos, Hayato se tiene que despedir de su piano porque no se lo puede llevar a México porque tiene una batería de litium o algo así. Y muy pesado. Sí. Muy duro. Sí, pero sobre todo es que no te dejan volarlo. Entonces vamos a llevarlo a una tienda de reciclaje a ver cuántos nos ofrecen por el piano. ¡No me ocurre! Quiero que te dañigo. Ay, ¿cuándo tampoco es ojanás algo de Itaga? Sí, mucho después. Sí, mucho después. Como un año después, pero lo vamos a hacer. Primero tenemos que comprar algo de nuestra casa. Sí, las cosas de la casa. Tenemos dos climas pendientes. Tenemos que hacer muchas cosas. Sí, todavía. Poco a poco. Adiós. Adiós, piano. Gracias por tus covers de Sin Bandera. Como cinco canciones. Cinco, seis canciones. Pero hasta hiciste canciones para mi canal y todo. Ah, sí, sí, sí. Sí, ahí las tengo. Adiós. Adiós. Pero, ¿cuál va a hacer el gócate? Ay, ¿quién va a venir a su muro queso con de maní de un amparo el gócate? Creo que doscientos dólares. ¿Doscientos dólares? ¿Trescientos? Oh, una pochía, ¿no, Sashir? ¿Creo? Sí. ¿Mi deseo? Ajá. Cuatrocientos dólares. Ok, esperemos que se cumpla. Porque piano y case, todo. Sí, la base. Sí, 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 es verdad. Vámonos. Ok, muy bien, muy bien. Vamos. Ya se nos andaba olvidando que también queremos vender la aspiradora que teníamos en la otra casa de Japón, porque la verdad es que aquí la dejamos con mis suegros y le dijimos a mi suegra que si ella la quería usar, que la podía usar, pero la tiene arrombada y nos dijo que no la utiliza, entonces Hayato fue por ella para ver si también podemos venderla. Pero la verdad es que esa la compramos de una tienda de segunda mano y vamos a volverla a vender en una tienda de segunda mano, así que no creo que nos den mucho dinero por esa, pero cualquier cosa ayuda. Aparte le puede servir a alguien más, porque pues aquí mi suegra ya tiene pues sus cosas y no necesitaba más, ¿verdad? Entonces tenemos eso pendiente. Teníamos de hecho pendiente organizar todo lo que habíamos dejado, ropa, hacer limpieza, sacar lo que ya no sirve, donar algunas cosas, vender algunas otras. Y hemos estado trabajando en eso los últimos días. Este ha sido un viaje de placer para ver a la familia y comer de negocios, porque yo también ando grabando de que muchos videos. Y aparte también para organizar todas las cosas que teníamos pendientes desde nuestra mudanza a México. Al final sí la trajo. Aquí está. Es de Kioto. Sí, la verdad es que está muy buena. Y si no la usa mi suegra, pues le puede servir a alguien más. Sí, listo. Adiós. Hayato otra vez se anda acostumbrando a manejar del otro lado del volante, porque aquí en Japón es al revés que en México. ¿Cómo te sientes manejando? ¿Bien? Sí, ya bien, pero sí poquito. Luego se le caotrapea y anda de que yéndose a la calle del otro lado, porque también eso es al revés. Sí, ya llegamos a la tienda de reciclaje Recycle Mart en Takahama. Vamos a ver qué le dicen a Hayato del Piano. Wow, hay de todo en esta tienda. Vamos a curiosidad. Vean, hay de todo en la tienda. Wow, hasta alcohol. Vinitos. También venden ropa, cosas para acampar. Wow. Y obviamente también tenemos la sección de cosas de cocina, seguro hay trastecitos lindos. Vean estos de Sakura. Qué bonitos. Sí, qué lindos. Mismo color. Quiero comprar. ¿Qué es esto? No sé, es como para palomitas, ¿no? No, no. Ah, es una vaporera para hacer cosas al vapor. Pero es de pom pom puri. Pero no necesitamos. Oh, mira, mira, para hacer takoyaki. Oh, takoyaki. Ah, takoyaki, qué padre. Y kakihoori. Ah, wow. Todo electrónico. Sí. Takoyaki, ¿sabos está? Sí. No, chiquita. Chicos, dirán, mirón, takoyaki, ¿sabos chupón, México? Eh, saca, malca. ¿Cómo te vas a ir? ¿También? Cuando nosotros vivíamos en Japón, compramos muchas cosas de las tiendas de reciclaje porque son súper baratas. Vean, esta es una lavadora que vale 2.000 pesos mexicanos. Súper, súper barata. O los refrigeradores, vean, también súper barato todo. Y en este tipo de tiendas normalmente son cosas que sí se pueden utilizar, que sí funcionan. Ya las checaron, ya vieron que sí están buenas y por eso las venden. Pero conviene mucho si están en Japón, si van a venir de estudiantes o si se mudan para acá. Las tiendas de segunda mano en Japón son buenísimas. Amigos, nos querían dar 1.000 pesos mexicanos por el piano. Están locos. Obviamente les dijimos que no. Vamos a seguir guardando el pianito y vamos a encontrar una forma de llevárnoslo o a lo mejor vendérselo a algún amigo o a alguien que sabe... No hay alguien que sepamos que lo va a usar bien porque aparte se le tiene cariño al piano. ¿No tiene un pianito? ¿No tiene un pianito? ¿Estamos bien cuidadosos? ¿Hay un signo? Hayato se los va a firmar. Autografiado y toda la cosa. Nuestra siguiente y última parada del día es Ion Shopping Mall. Hayato viene a comprarse ropa por el amor de Dios que le hace falta. No para mí. ¿No? Para mi familia de México. Pero también para ti, por favor. No sé. ¿Te hace falta? No necesito. Siempre dices eso. Luego dices no tengo nada que ponerme. Está bien. Estamos considerando comprar estas chamarras que tienen este... Para mi hermano estará bien? Creo que sí. Tienen protección para los rayos solares y son super ligeras. Para cuando vaya a trabajar mi hermano. ¿Se ve bien? Sí, sí se ve bien está padre. Hay Hayato no no sepulta ni en Instagram. Es un chalas, ¿no? ¿No? Por fin aceptó comprarse unas playeritas como estas ya le hacen falta. Las que tienes están bien viejitas. ¿Ese es? ¿Una una? De otro color, escoge otro. Hay de muchos, del que tú quieras. ¿Azul? Este azul no lo tienes. Este es el clarito. O verdecito. Ah, este lo tienes. Mira, este color está bonito. Red pink. Sí, red pink. ¡Joder! Está bonito. Les vamos a mostrar esta tecnología que tiene en esta tienda. Pones nada más ahí la canastita y ya sabes cuántas cosas tienes y te da el precio. ¿Presión? 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 ¡Oh, listo! Muy buenas compras hicimos. Ahora vamos a cenar porque tengo hambre y la suegra dijo que yo iba a cocinar algo bien rico. Sí, es muy bien. ¡Qué emoción! ¡Sí! ¡Qué emoción! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué emoción! Tengo el clima. No hace frío ni hace calor. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y esta es la escuela primaria de Hayatito. ¡Muy bonito! Está bien bonita la escuelita. Me gustó mucho. Aquí es la secundaria de Hayatito. ¡Wow! ¡Hay sakuras! ¡Qué emoción! ¡Vean qué bonito! Oye, esta escuela estaba bonita. Digo, está bonita. ¡Qué enferma! ¡Ay, tío! ¡Kana! ¡Venimos a cenar! ¡Salud! ¡Salud! ¡Venimos a cenar! ¡Cuál es la secundaria de Hayatito! ¡Venimos a cenar!